Cada vez más empresas están optando por digitalizar sus operaciones para hacer más eficientes sus procesos y adaptarse a los mercados actuales. Pero, ¿es tan fácil como suena? Desde hace más de 15 años, en Password hemos ayudado a nuestros clientes a lograrlo de manera ágil y eficaz. A través de un servicio integral, diseñamos, implementamos y administramos tecnología e infraestructura de telecomunicaciones. Encontrando la solución más adecuada a las necesidades y requerimientos específicos de cada cliente, acompañándolo durante todo el proceso hacia la transformación digital, haciendo de sus objetivos los nuestros. Somos un equipo especializado y certificado en las distintas arquitecturas de Cisco, entre las que destacan comunicación unificada y telepresencia, centros de datos y virtualización, dispositivos de seguridad, redes inalámbricas seguras y veloces. En Password te ayudamos a crecer, reducir costos operativos, mejorar la productividad y seguridad de tu empresa para ser más competitiva. Somos Password, tu clave de acceso segura a la transformación digital. www.s tendedaines Wereklcríbete al canal. Y en Password, tu clave de acceso segura a la transformación digital. Gracias por ver el video